Con menos palabras y más canto, corremos la tormenta de todas maneras. Ustedes son los más valientes de los que han quedado. Ustedes quisieron la noche. ¿Durmieron todos o alguno no pudo dormir? Ahí va entonces. La tarde es que fue alejando y quedé con tu partida. Con los ojos empatados, de llorar tu despedida. Cuando se quiebran los sueños, como un cristal en las manos. Son profundas las heridas que de amor nos van a matar. Anoche no dormí, como pagué las luces, vi tus ojos. Y fue como sentí, toda la luz del sol dentro de mí. Anoche no dormí, tus besos me estuvieron desvelando. Anoche no dormí, tus besos me estuvieron desvelando. Anoche fui feliz, con solo los recuerdos de tu amor. Anoche no dormí, tus besos me estuvieron desvelando. ¡Aleluya! 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 que vuelan ilusiones y esperanzas, los días entre los pasos, recordando nuestra historia, las noches enterazando con tu amor, en mi memoria, anoche no dormí, cuando apagué las luces de tus ojos, y fue como sentí, toda la luz del sol dentro de mí, anoche no dormí, tus besos me estuvieron desvelando, anoche fui feliz, con solo los recuerdos, de tu amor.